Y nos vamos con este bonito popurrí, algo del señorón y maestro, Joan Sebastián, a cargo de La Decencia. Y dice... Si has callado nuestro amor, que bien que lo has negado, que bien que le has vendido, que bien para los tres es lo mejor. Amorcito mío, mío tan adentro, mío tan secreto, mío tan especial. Amorcito mío, si no te presumo, ni te grito al viento, es por no hacerte mal. Te puedo gritar, un te amo callado, por verte a mi lado, yo puedo esperar. Un día, unos meses, un año, un siglo, y al fin de amarte una eternidad. Y para todos ustedes, al ritmo del grupo, a la decencia. Quiero una respuesta, y la quiero pronto. Dime si en tu vida has amado otro tonto. Dije no, mi amor, di que no, por favor. Dime que no, por favor. Dime que no seré, soy el primero, soy yo. El primer tonto de tu vida quiero ser. El primer tonto que te amo a ti, mujer. El primer tonto que yo soy la satisfacción. De cualquier modo, ya te di mi corazón. Miriendo mi felicidad, me alejo a que te siente tu orgullo. Yo me voy, con otro amor en el corazón. Me he hecho, seguro de que te olvide, me no soy. Tanto que de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Tanto yo sobre el tiempo, el tiempo que te conocí. Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento. Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento. Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento. Te amo, te amo. Te amo, te amo. Te amo, soy un idiota, te perdí. Pero te amo. Te amo. Te amo, soy un idiota, te perdí. Pero te amo, soy un idiota. Pero te amo.